Nuestra experiencia con ellos ha sido bastante satisfactoria, tanto en consulta del material, tanto en la página de internet, como en la actualización de la información. Supone un ahorro de tiempo importante en cuanto al tema ese, que cualquier cosa se consulta en internet rápidamente y sobre la marcha están todos los formatos actualizados y la documentación del personal. Nos facilita bastante lo que es el trabajo del control de personal y de maquinaria y nos ayuda a rechazar cualquier tipo de trabajador o de máquina que no cumpla con los requisitos mínimos que establece la ley de prevención de riego.